hola 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 a todos hoy estamos con un nuevo vídeo super super chulo os vamos a enseñar unos relojes de una marca super guay mira la cara que pone la venta la venta y hace una cara ya está ya recibido watch and go una marca de relojes una tienda super guay de relojes estamos enamoradas de todos los relojes si quieres si queréis buscarlo por instagram o por facebook poniendo el hashtag aquí lo tenéis y aparte estamos súper contentas porque hemos hecho una conversación vamos a hacer una nueva sección en su canal de youtube de youtube que se llama la sección la sección se va a llamar la sección se llama mini 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 es eso no qué quiere decir qué vamos a hacer vamos a explicar todas las cosas que nos preguntáis cómo nos vestimos donde compramos la ropa cuando bailamos que vamos iguales siempre que siempre os lo preguntáis bueno los complementos todo y hoy vamos a comenzar con el primer vídeo del mini 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 nosotras de relojes Watch and Go una marca de relojes super bonitos, de adulto y de pequeña por eso comenzamos el primer video de NewTV porque ahora os vamos a responder una pregunta ¿cómo os crecéis iguales? ¿cómo? porque nos regalan cosas y tenemos nuestra propia colección de relojes ¿no? bueno, yo creo que por eso dentro de la web de Watch and Go podéis ver una nueva sección que es nuestra colección que se llama Watch and Go by Alexia y hay diferentes colecciones dentro de esta sección ¿por cuál empezamos? por ¿vale? ¿te parece igual? mira, os voy a dar una pista de cómo se llama este reloj a ver si vais memorizando y a ver si adivináis cómo será este reloj vamos a poneros a pensar un momento y os voy a decir el nombre se llama cha 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 camaleón vaya Alexia jaja camaleón es camaleón por si no lo sabéis o sea que ¿cómo será? son dos relojes de la colección cha cha camaleón tenemos los de pequeña y los de adulto son preciosos los dos y ¿sabéis por qué se llama camale? ¿lo veis? mira ya está verde la mitad mira ya está mira, aquí se nota la diferencia del color de antes pero no sé y del color de ahora y de ahora claro, porque como está esto lo tapa mirar una parte y la otra mira, aquí se nota la diferencia ¿veis? son una pasada es que cambian, cambian absolutamente cambian o sea que no es mentira que es verdad por si no os acordáis es la colección esta de estos dos relojes es cha cha caballón baila dexia los vamos a dejar aquí porque luego haremos una repasada yo me la pongo, ¿vale? vale y yo me pongo el rosa ¿vale? perfecto a ver si hay es muy guay la segunda os voy a decir el nombre es Jelló Belón Baya Alexia ¿es eso, no? si, bueno si es que es un poco raro el pronunciado Jelló Belón Baya Alexia es que los nombres son muy raros ¿no? ¿qué es? Jelló 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 Belón Jelló ¿qué es? amarillo claro Jelló Belón ¿por qué lo dices así? ¿no es Jelló Belón? lo que te dice es Jelló Belón Jelló Jelló Belón Jelló Melón significa amarillo meloso como este reloj precioso precioso super de tambor de este reloj y luego que se me ha olvidado decirlo en la oscuridad todos tienen este botoncito que en la oscuridad se ve y se ve todo en la hora fonfurente es super guay pero ahora como es de día se ve no se ve claro no se ve ahora calla que nos hemos equivocado que nos hemos equivocado hemos dicho la de antes hemos dicho color pero en verdad tiene otro nombre en esta colección que nos hemos equivocado y en realidad esta se llama funky yellow es porque cada parte de nuestra colección de relojes tiene un nombre sobre un baile y sobre el reloj por ejemplo cha 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 camello o como se llame es de cha 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 del tipo del baile de cha 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 esta funky yellow es de de funky ya lo dice la palabra y vamos a dejar aquí esta colección perdón que nos hemos equivocado porque primero habíamos pensado yellow melón yellow melón pero ahora nos hemos equivocado a ver bueno entonces ahora viene la ahora viene uno os voy a decir el nombre rockabilly star imaginar, imaginar estar es precioso fijado son digitales pero de esta marca los dos son de aguja ves el guión para aprender para los niños me lo voy a poner casi cada vez porque es precioso acercarnos de colorines genial y así de pulpurina se ve un montón cuando vas por ahí morena y así de pulpurina vamos a hacer la de pink swing vamos a hacer la de pink swing seguramente os habéis imaginado algo así porque pink swing a mí me gusta mucho este esto es como el agua esto es como el agua swing de nadar pero entonces swing es un tipo de baile ¿qué es eso? swing un tipo de baile no lo sé ¿cómo se baila el swing? porque tú no has bailado nunca pero swing es un tipo de baile es muy difícil por cierto todos tienen nombres relacionados con el baile pues este es pink porque es rosa pero rosa discreto que lo podemos llegar con tejanos y tal es muy guay este a mí me gusta mucho es mi preferido a mí me gusta vestir siempre con colores neutros pero de vez en cuando pues un toque de rosa un toque de turquesa y este tiene el toque rosa justo y mola un montón ¿me lo pones? ¿qué pasa? vale a ver chíame cómo se baila el swing ¿es eso? es muy difícil ¿eh? es muy rápido es muy rápido ya lo pones lo que es el swing bueno ya sabemos lo que es el swing yo pensé que era o sea swing es que me olvidado que había dicho ahora mismo swing entonces tenían un toque del baile la verdad es que yo nunca lo he sabido que swing mira este también lo he enseñado es que no callo es que no callo a ver este también lo he enseñado este es el último es este es super guay rock and rainbow a ver me ha escuchado hasta el phone va a decir rock and rainbow ¿qué será rainbow? ¿qué será rock? una dos y tres rock and rainbow rock rock es un estilo rockero seguro que lo conocéis todos y rainbow es arcoiris ¿y cómo es este? es como transparente es es que es precioso esa es la colección vaya eléxia los queréis ver vamos a hacer un repaso son todos chulísimos y rock and rainbow son todos chulísimos como habéis visto que no lo hemos explicado, que tú por ejemplo puedes poner de estos dos esto rosa en este por ejemplo y esto en plateado es muy fácil, le das la vuelta al reloj y por aquí dentro tiras un poquito y sale una pestaña tiras un poquito más y sale otra pestaña entonces ahora simplemente hay que sacarlo de los lados la goma de aquí de los lados vale y ya tienes la esfera afuera el rosa que es plateado y mañana llevas el azul con el rosa nos gustaría mucho veros a vosotras con nuestros relojes cuando ya tengáis elegido el vuestro nos encantaría que os hicierais una foto y nos etiquetarais a nuestra cuenta de Instagram, a la de Mamá Alexia y así podamos ver cual habéis elegido y a ver cual os gusta más porque nosotros nos vemos muy complicado es que no podemos decir ni que más nos gustan no son tan bonitos cada uno para una ocasión claro y esas camisetas que llevamos hoy son del Primark súper chulas con palmeritas súper llamativas y súper bonitas para llevarla por la calle y para ir a todos sitios y encima son súper cómodas de poner y quitar bueno se ha acabado súper rápido este vídeo tengo un montón de ganas de seguir con mi niña acordaros de que podéis entrar en la web de Watch&Co para comprar toda la colección acércate 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 así lo sabes mejor y está muy guay aparte porque es para grandes y pequeños niños adultos como MiniMe bueno tengo muchas ganas de enseñaros más cosas de pequeñito y adulto y de bueno de hacer más vídeos en MiniMe adiós muchos besos I love Watch&Co leave love Alexia one ademas quiero mucho I love Watch&Co I knew it